So, que pista pa, esto es pa ti Y yo no se, que tu me hiciste, la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente, hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te tocaba, el cuello te besaba, repitamos baby por favor Y yo me acuerdo bebecito la primera vez que te vi, está entrando a mi recámara toda puesta pa' mi Dice que hay que repetirlo pero que esta vez con we, y yo quiero volver a hacerlo pero no estas aquí Te prometí llevarte al aeropuerto eso va a ser, pero la promesa es que tu algún día vas a volver Cuando te he pegado, mami yo me gano un Grammy, quiero que tu vuelvas conmigo de Miami No tienes algo diferente baby a las demás, será tu manera de hablar, no se que será Bebecita, tu me tienes tan loco, solo de verte verte, mami yo me provoco Por eso bebecita, tu me tienes tan loco, solo de verte verte, baby yo me provoco Y yo no sé, que tu me hiciste, la primera vez que hicimos el amor, ahora en mi mente hay dos problemas, si estoy con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te toca, el cuello te besaba, repitamos baby por favor Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te toca, el cuello te besaba, repitamos baby por favor Cuando llegue ella, dañaba tu mente, no me importaba que hubiera mucha gente Un día llegué a mi casa, algo raro pasó, un mensaje de texto, a mi celular llegó Eras tú, así toda ansiosa, diciéndome cosas, todas peligrosas Yo te contesté, baby que pasó, lo próximo que vi, fue un video tuyo, tocándote todita, mandándome el mío, diciendo tantas cosas, hagámoslo escondido Ya me puse tan loco, que no es te mandé, y ahora no me arrepiento, contigo conecté Ahí solo tira otra vez, no me dejes solo, porque si tu te vas, yo me descontrolo Y yo no sé, que tú me hiciste, la primera vez que hicimos el amor, ahora en mi mente, hay dos problemas, si estoy con ella me cuido mejor con vos Y mientras yo me frustraba, cuando a ti te toca, el cuello te besaba, repitamos baby por favor De lo que pueda pasar, disfrutamos y nada más, tú sabes que tú me encantas, esto es pa' ti So, qué pista pa', sabes quién, yo siempre rompiendo una y otra vez, dímelo a la, desde el barrio de Antioquia, te la dedico It's a magic